Con una plantilla de atletas sin experiencias competitivas durante dos años, salvo las del nivel precedente, cada sesión de entrenamiento en el colchón de la Escuela de Alto Rendimiento José Agostini Villasana de Cienfogos suma puntos en los propósitos de mejorar su preparación físico, técnico y táctico para encarar las confrontaciones del nuevo año. En tal sentido, entrenadores y atletas comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. Estamos en la etapa de preparación general a pesar de que aún no se han discutido los planes de entrenamiento, La mayor motivación de un alumno es competir. Ya los alumnos no piden una truza, no piden una zapatilla, no te piden incluso ni las condiciones idóneas del coche. La competencia, que es lo fundamental, no va a fallar. Mucha preparación, preparándonos para los Juegos Nacionales, pero bueno, desgraciadamente no ha sucedido. Pero bueno, preparándonos siempre para coger una medalla de color, por supuesto la de oro. En los sistemas de Juegos Escolares hoy estuve la medalla de oro, si este año no estamos preparando para mejorar el color. Mantener la motivación en un grupo de atletas que durante dos años se han preparado sin llegar a competir no ha sido fácil. Al respecto, el experimentado entrenador sin foguero de la categoría juvenil, Miguel Maya, precisó. Es algo completo. Lograr la motivación en los alumnos es algo completo cuando no se compite. Cuando no se compite es algo decepcionante para el atleta, para el entrenador, discutir un plan de entrenamiento. Y enterarte 15 días antes de que no hay un evento, imagínate cómo repercute eso en la espera psicológica de un atleta, en la de los entrenadores. La lucha en sin fuego durante la última década, pese a las limitaciones de recursos, experimenta avances al extremo de que se ha extendido su práctica a casi la mayoría de los municipios de Tertorú. Lo cual favorece la cantera de luchadores de la provincia deportiva. Primitivo González, Notisur.